Por lo que me persigue, por lo que me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento Por lo que me pude, por lo que me pude Por años que están, por alejarme de ti Por eso me pude, y es que mi cama huele a ti A tu perfume de bien tu marido Seba só, que es por ti A tu perfume de bien tu marido Por lo que me pude, y es que mi cama huele a ti A tu perfume de bien tu marido Seba só, que es por ti A tu perfume de bien tu marido Se quede tu olor Por lo que me pude, y es que mi cama huele a ti Por lo que me pude, y es que mi cama huele a ti Pero no puedo olvidar tu olor Ay mamí Por lo que me pude, y es que mi cama huele a ti Ay mamí Por lo que me pude, y es que mi cama huele a ti Por lo que me pude, y es que mi cama huele a ti Por lo que me pude, y es que mi cama huele a ti Por lo que me pude, y es que mi cama huele a ti Por lo que me pude, y es que mi cama huele a ti Por lo que me pude, y es que mi cama huele a ti Por lo que me pude, y es que mi cama huele a ti Por lo que me pude, y es que mi cama huele a ti Por lo que me pude, y es que mi cama huele a ti Como el asamiento Para el hielo Para el hielo Para el hielo Para el hielo Decimos si no olvides sanar Esto que siento El hielo que estás pensando amor Y ahora lo intento Enciéndeme A mi Porque no se siente a mi Toda mi sangre sanar Y ahora lo acuerda a mi Ay mami Que no se siente a mi Toda mi sangre sanar Toda mi sangre sanar Y cada vuelta Oh, oh, oh No sabes cuantas cosas Tengo que hacer Para dejarlo de mi Cuando alguien me sigue No te quieras que alguien me persigue Y ahora que yo tengo A mi Para el hielo 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 Por alejarme de mi Por el hielo Oye, aquí el de más tranquilo Lo único que levanté la mano arriba un momento Que se entiende la mano No te olvides de la mano arriba ahí Perú, friscanero, zamparo, hondura Perú, Chile, Bolivia en la casa, si quiero, porque no la barriguareca Porque la cara con conexión con Bolivia Y la mujer es otra que la venga a Marriba Y esa no llega a decir a las mujeres que yo Y es que mi cama duele aquí A tu madre mujer de ti Quiero sorrir Siendo el sol Quiero sorrir Y esa no llega a mi Y esa no llega a mi Y esa no llega a mi A tu madre mujer de ti Quiero sorrir Quiero sorrir Quiero sorrir Y esa no llega a mi Y esa no llega a mi ¡Oye! ¡Oye! Lo que estamos pasando es que me voy a dar Marriba Porque yo no voy aquí de mi junge frío Hacemos película para jugar con el mismo papi Voy a pasar aquí lo que se parte del sol, la caiga y arena ¿Qué es eso? ¡Y por el marrío!